Están aquí como Ivonne Blay, como Julián Mateo, los que no han podido venir por problemas personales, Jaime Chávez, Richard Lester, todos, a la primera siempre ha sido, por Gil lo que quieras. Yo creo que eso es importante, que es estar orgulloso. Bueno, no voy a presentar a Gil porque la película la presenta, solo decir que es una referencia en el cine hecho en España. No solo el cine español, sino el cine hecho en España. Realmente es imposible tener un currículum como el de Gil, ¿no? O sea, toda la crema innata de la historia del cine ha pasado por, ha colaborado, él ha colaborado con ellos y además, por ese misterio que tiene Gil, todos han sido amigos suyos, o la mayoría, ¿no? Todos que han adorado y todos han querido tener una relación fuera incluso del cine. Estamos hablando de David Lean, de Dios Cukor, o sea, en fin. No voy a decirlo porque en la película se llegan todos, porque el currículum es impresionante. Entonces, lo que me gustaría es que tú nos dieras unas, nos dieras unas palabritas. Ya sé que no eres muy partidario.